Y en el cabello negro, y ojos color marrón, mira siempre de frente, con mucha decisión, con decisión. Y frente a las mujeres, pierde su timidez, sonríe dulcemente, pero con altivez. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Cuando tiene una chica, él sabe conseguir, todo lo que pretende, con solo sonreír. Siempre las mira fijo, con ojos de pasión, y ama con tanta fuerza, que parece un ciclón. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor.